Estimados amigos, si piensan visitar nuestro distrito del Araos, les digo que van a tener múltiples atractivos turísticos. Uno de ellos es nuestra plaza de armas, en la cual van a encontrar un sombrero gigante típico de nuestro distrito. El horario de visita es durante todo el día y toda la noche. Solo deben cuidarse del frío durante la noche y del excesivo calor que podría haber durante el día. Así que la recomendación es usar bloqueador solar y si van a visitarnos en la noche, abrigarse muy bien para evitar cualquier complicación. Van a encontrar también muy cerca de nuestra plaza de armas, nuestra iglesia. Así que tienen también la oportunidad de visitar y conocer parte de nuestra cultura religiosa.